André Pueblo, saludos palcompa Leo Raigosa, el Rancho Patagua, somos los nuevos aspirantes, vámonos, esto dice A como ando trabajando, con suerte tendré dinero, para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo de enemigos y el gobierno, por lo poquito que tengo yo nunca lo presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo, así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero, además soy muy sincero, demuestro ser caballero Hay mucha gente envidiosa, si ven que otro hace dinero, buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Otros quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel, otros tienen menos suerte y se van al agujero